Con fe y devoción se celebró la Semana Santa en Jilotepec, época que es dedicada a la oración y reflexión sobre los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El Jueves Santo se celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, así como la representación del Sanedrín, corte de la ley suprema judía quienes se reunieron para juzgar y condenar a Jesús de Nazaret por blasfemia. Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el Calvario, para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna. Al anochecer se llevó a cabo la procesión del silencio, que consiste en festejar la pasión de Cristo a manera de luto. La procesión es de carácter penitencial con un desfile de cofradías del cuerpo de Cristo y la Virgen María, donde se recorren las principales calles rumbo a la parroquia, reportó Jessica Gómez.